Hola mi gente bonita, preciosa, buenos días, hoy es 25 de julio y hoy es día de mi cumpleaños Vamos a ver que nos dispara el día de hoy No estoy haciendo nada en especial, solamente estoy quitando la cara de momia que tengo Ayer compartí un poco con los tíos Que llegaron y querían ver las chicas Y yo solamente estoy usando marroncito, que es color tierra Que carlito, que me encanta para la línea de transición No se ve mucho aquí porque como saben ya tengo esta luz así amarilla Que yo no sé cuando yo podré poner algo aquí que se vea como yo lo veo aquí Como yo lo estoy viendo en el espejo No sé, no sé, eso no me lo van a regalar Voy a pintar mis cejas, como de costumbre Y luego vestir mamaya Mira Gabi aquí Vamos a ver que nos dispara hoy Ya me encantaron las felicidades por la mañana Mi gorri no está Porque está haciendo una calor aquí tan grande Y entonces yo me olvido que tengo maquillaje y me paso la mano en la cara Y cuando viene a ver ando como un carnaval por allá abajo Entonces por eso el otro día si teníamos aquí No fue antes de ayer teníamos aquí Mi hermana No hice video ni nada, estamos hablando mucho Mi sobrinito que llegaron También y así se juntaban con Agapi Que la vieran porque ya habían visto más allá Y eso fue Me voy a poner un color Siempre así como Voy a poner azulito Porque esta ropa tiene un poquito Skitado Subtitulado email Chau Una Chau 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 Gracias. Gracias. Ah, Dios mío. Esta es una tía de los batajes. Estamos aquí en un centro comercial. Yo nunca la había usado. Ay, pero esta rico. Ah, termino. Escusate. Guarda, 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 guarda. ¿Dónde es mi puerta? Guarda, guarda, guarda. Ah, qué bello. Guarda, guarda. Guarda, guarda. Hey, chao. Ragazzi, un video. Chao. Hola, mi gente bella. Por ahí se fueron. Mi cuñado. Maya y Agafi. Mira que te suda. Ay, qué brillos. Necesito comprar una cosa. Yo no sé qué. No sé qué. Pero no lo voy a poner en una parte. Entonces él se llevó el teléfono. Porque hoy es mi cumpleaños, chicas. Y hoy ha disfrutado un poquito con mi amor. Él no está libre. Hoy. 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 y ya le compré el regalo a mi mami el regalo solo bebe dice mami bebe 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 bye hi mujeres bellas aquí continúan todavía no es mi cumpleaños y aquí estoy con mi cuñado y estoy con la chiquita maya que están comiendo estamos ahí en mcdonald estamos aquí con mcdonald estamos celebrando y nada aquí cogimos un combo de alitas, nuggets y mozzarella y así Big Mac y esa cosa, Happy Meal y nada entonces las niñas me hicieron un regalo en Dimony que aquí hay una perfumetina que se llama Limony pero que tienen adherencia o sea que tiene colegado, que tiene Douglas que aquí no hay Douglas de verdad pero solamente con ellos hay Douglas, entonces vamos a ver mami mi amor me va a dar algo a mi mamá Douglas voy a cerrar los ojos mira estoy cerrando los ojos, no sé, me ve, si ve Dimati ya puedo enseñar mami, ya puedo enseñar lo puedo enseñar, sí, puedo enseñar, puede enseñar, dale, 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 dale este martes lo cogió Maya de una vez, de una vez pero de una vez Mati, eh, viste Mati, Maya cogió esto de la pupa y de Lasting Color Extreme es un extremo color de las uñas y amarillo, es mi color favorito, es bonito Maya sabía que le gustaba este y sé que va a ser bueno porque es de esa marca también este es de la marca del truco que me regalaron mira saides la marca buenita mira, pero te quiere marcar esto mira, me le quitó de la punta mira другazar me le quitó la punta mira, me le quitó la punta y yo hablo, de la L'Oréal París mami mira, es este, tu hiciste mal, era el mio y aquí me regalaron un perfumito era el mio, porque me dieron dos brazaletitos a mi a Maya, perfumado y mami tenía que adivinar cuál era y era el mio se llama Jessie Dream ojalá ustedes pudieran vamos a ver de la Dula ustedes que tienen Dula cerca quizás saben cuáles son vamos a ver mami, este huele así ay, pero huele, huele pero huele más duelo me lo puede abrir ay, ya, para que te pongan tu tuto te lo abro me tiene que cortar la uña que pintar la uña más lindo ay, qué olor que tiene ay, qué olor sí, bueno tiene olor es bello es morena tan bella ella, oye yo cogí mi dinero que eran 20 euros y el puñado de mi mami sus ahorros sí yo te llamaba a ti no, espérate, espérate no, espérate es que es vuestra puesta en la bolsa ay, qué dura es chiquita me lo pongo en la bolsa sí eso es para la bolsa ah, ya es legal mami, hacete así por la mano un momento un momento de silencio, por favor mami, pero me regalaron un perfume por favor tú estás sintiendo el olor está bueno, está bueno son legales mira, yo lo elegí son legales hicimos 10 veces eso para el olor y el último el último y este es de L'Oreal yo amo 135 ¿verdad qué lindo? hicieron todo todo junto hicieron 21 21 con 91 21 euros mi moreno también era dos niñas sí mi mamá me dijo que aunque sea puede ver el corazón ay, claro sí ahora porque hasta que ella la pensara ya eso era una cosa grande porque ella no tiene mente con gastar su dinero beso bye es chapa corta, madre sí, sí es chapa corta, madre y Gracias. 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 Gracias.